¡Suscríbete al canal! ¡Torah! ¡Torah! ¿Me oyes? ¿Estás vivo, rábano podrido? Me duele el estómago. Levántate. Me duele el estómago. Vamos a hacer los preparativos para que Tomá fume un poco y con eso se recuperará. Levántate. Me duele el estómago. Me duele mucho. Me encuentro mal. Estoy, estoy, estoy muy mal. Todos ellos están hechos de la misma pasta. Señor, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo con estos zopencos? Eres un cabeza de chorlito. Estamos aquí para conseguir alguna dirección o información de ese sinvergüenza. Solo así podremos saber quiénes son los verdaderos padres de la señorita Joma. Pues ahora arrastramos al tío a la policía y les decimos que este hombre robó un coche hace dos años delante de una farmacia y que en ese coche también se encontraba un bebé. Ellos tendrán los documentos y podrán decirnos quién era el dueño de aquel coche. Sí, pero después nos preguntarán cómo es que estamos enterados. Y como comprenderás, no puedo decirles que ese bebé ha crecido y me ha contado él mismo lo ocurrido. Si les decimos eso, nos condenarán por haber sido cómplices del robo. Además, hay algo más también. La señorita Joma no quiere que cambiemos su destino. A ella le gusta la vida que llevó con la señora Javar, con su hermanastro. Y en general la vida que tiene ahora, en el año 88, no quiere perderla. Eso es porque está convencida de que sus padres han comerciado con ella. ¿Qué pasaría si se diera cuenta de que ellos no hicieron semejante cosa y que ese malnacido la robó? ¿Crees que seguiría pensando lo mismo? Pues no sé. Tengo que preguntárselo. Es ella quien tiene que darme permiso para que haga tal cosa. ¿Tú también te drogas? No, hombre. Era una maniobra. Estaba fumando con él para charlar un rato y que en el caso de que supiera algo sobre el dueño del coche que robó, me lo dijera. ¿Qué bien? El coche lo llevaron al desguace después del robo y lo desmantelaron completamente. El imbécil no recuerda la matrícula del coche. Pero había un bolso en el coche, un bolso femenino. Creo que pertenecía a la madre del bebé. Cogieron el dinero y las joyas que había en el bolso. También había un sello junto a unos papeles de esos en los que los médicos escriben las recetas. Encontró algunos en el bolso y los guardó. Aún los tiene. ¿Recetas médicas? Sí, hombre. Los papeles en los que los médicos escriben las recetas. Los tiene guardados. Y cada vez que necesita consumir droga, le pide a alguien que le recete algún medicamento que tenga efectos alucinógenos. Luego estampa el sello debajo de la receta y lo presenta en alguna farmacia. ¿Quieres decir que el sello que se encontraba en el bolso es un sello médico? Claro. Eso quiere decir que la madre del bebé debe de ser una doctora. Me lo ha dicho cuando estaba drogado. ¿Entiendes ahora por qué fumaba droga con él? ¿De quién es el sello? El sello que encontraste en el bolso. No me acuerdo. No me mientas. ¿No conseguías drogas de las farmacias mediante las recetas que hacías con ese sello? Dinos el nombre que hay grabado en el sello, si no voy a entregarte a la policía. ¡Vamos a entregarlo! La doctora Camrani. La dirección de la consulta de esa doctora también debe de estar escrita en la receta. Entrada del callejón Yagansiri, calle Bajar, número 23. Un momento, ven aquí, Manoj. Quiero preguntarte si podrías retenerlo aquí unos dos días. ¿Con qué intención? Con la intención de que no se fugue. ¿Y por qué no lo entregáis a la policía? Es que de momento no sabemos qué hacer con él. Dentro de dos días, Homayun vendrá a verte y te ordenará que lo liberes. O bien te dirá que se lo lleva para entregarlo a la policía. Espero que aquí no haya gato encerrado. Vamos a ver, ¿por qué no queréis entregarlo ahora? Verás, déjame que... Es bastante largo de explicar, luego te diremos el por qué. Sí. Ahora haznos el favor de retenerlo aquí unos dos días. La verdad es que no sé qué decir. ¿No oíste lo que dijo Bamán? Nacer el pollo ha dicho que necesita este lugar, así que tenemos que largarlo. ¿A dónde tengo que llevarlo? Cúbrele la cabeza con una tela y trasládalo. Quedamos en que nos pagaríais 20.000 tomanes por hacer que el tío confesara, lo cual ya lo hemos hecho con éxito. No importa. Te pagaremos más dinero. ¿Cuánto quieres por retener aquí a este tipo dos días más? Muy bien, muy bien. Toma estos 5.000 tomanes. Toma, Manu. Es muy poco. El dinero para alquilar este sitio y la paga de los dos mamarrachos que tienen que vigilar al rábano es mucho más que eso. Vamos, dale 10.000 tomanes. Es muy poco. Toma. No seas tan cara dura. Toma, hombre, toma. Dame 15.000, anda. Dámelo ahora mismo. Voy a entregarlo a la policía y de esa manera perderás esa cantidad. Solamente serán dos días. Oye, dos días exactamente. Si no habéis venido al tercer día, lo suelto. Bueno, vamos, compañero. Hace un rato te pegamos una buena paliza, pero ahora lo pasamos en grande, ¿eh? Con lo que hemos fumado y aún te duele, rábano podrido. Vete al infierno. Bueno, ¿todo está bien, querido rábano? Sí, me encuentro bien. Bueno, ya me voy. No, 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 no. ¿A dónde vas? Siéntate. Lo estamos pasando bomba juntos, hombre. Basta ya. Tengo un montón de cosas que hacer. Oh, quédate ahí. Bamán, ve corriendo a comprar mercancía para esta noche. Trae también cuatro raciones de kebab. Esta noche tenemos que festejarlo a lo grande junto a Torá. Bamán, llévate a Borzú. Date prisa. No compréis mercancía de mala calidad. Vale. Las dos personas que me ordenaron que te trajera aquí han ido ahora a la policía. Si tardo en soltarte, llegarán con la policía y Dios sabe lo que pasará. El robo de un bebé es un delito muy grave. Oye, Manoach, ¿no habías dicho que si decía la verdad me dejarías ir? Ahora también te lo digo. Quiero liberarte antes de que ellos lleguen. Lo que pasa es que ellos saben la dirección de tu casa. En el caso de que no te encuentren aquí, irán allí. Tienes que mudarte. ¡Oh, Dios mío! Tengo una gran idea. Ahora mismo te llevaré a tu casa. Rápidamente recoges el dinero y todas las cosas que necesites, las cargamos en la furgoneta y nos marchamos. ¿Conoces algún sitio en el que puedas esconderte? Como la casa de un familiar. Conozco un sitio, vamos. Siéntate. ¿Qué dices, hombre? ¿Vendrán enseguida? ¡Vámonos! Si ellos llegan y se encuentran con que tú no estás aquí, me echarán en cara que no te he vigilado bien y que por eso te has escapado. ¿Vale? También es posible que me envíen a la cárcel por algún tiempo. Conclusión, tienes que hacer algo para que me ponga contento. A ver, a lo mejor en tu casa tienes algo de dinero. Vaya, qué vida esta. ¿Cómo? Maldita vida que llevamos. Sí. Pobre señorita Homa. No me refiero a la vida de la señorita Homa, me refiero a mi propia vida. ¿Y eso? Con lo grande que es el cielo y lo inmensa que es la tierra, con tantas guerras que hay en el mundo y con la cantidad de bombas y aviones que hay en él, y de pronto todo se lía y confabula para que desde este cielo infinito caiga una bomba a menos de 10 metros de donde yo duermo, abra un boquete en el suelo y justamente en el lugar en que están escondidas un montón de antigüedades. Después encontramos una inscripción con la que tú viajas más de 20 años hacia el futuro y te enamoras de la vendedora de fósforos. ¿Qué vendedora de fósforos? Ella vende flores. Lo que tú digas, eso no cambia nada a la historia. Que es que tú te enamoras de ella y descubres que su madre verdadera es una doctora y que a ella la robaron. ¿Y por qué tu vida es miserable? ¡Claro! Lo que quería decir es que cuando cayó el misil te convirtió a ti en el yerno de una doctora y de un médico. La madre de la señorita Homa es doctora, pero aún no hemos visto a su padre y no sabemos qué profesión tiene. La persona que tiene una madre que es doctora seguramente tiene un padre que es doctor. Pero bueno, que el destino haya querido poner en mi camino, ser el yerno de esa familia, ¿a ti te molesta? Yo no estoy triste por mí, hombre. Estoy muy preocupado por ti. ¿Preocupado por mí? Déjalo. Si te lo digo, vas a sentirte muy mal. Sí. No, dímelo. ¿Por qué voy a sentirme mal? ¿Cómo te lo digo? Mira, Mosén, todas las bombas y guerras que hay en este momento en el mundo llevan la desgracia y el infortunio a todo ser viviente, pero la que cayó en la casa de Fereidun ha sido la razón de tu felicidad y también la causa de tu dicha. Por otra parte, tú no eres más que un aprendiz de mecánica. No te ofendas, hombre. No eres más que un don nadie a pesar de que eres un buen tipo. Lo que quiero decir es que tienes tan buenas cualidades que uno se siente orgulloso de ser tu amigo, pero por desgracia tienes este otro problema que acabo de decirte. Y es que eres un don nadie que no tienes mucha capacidad. Por eso a veces te ofendes por una tontería, porque no tienes mucha capacidad. Además, si el día de mañana llegaras a ser el yerno de una familia culta a pesar de que su hija se dedique a vender flores, vas a exhibir con orgullo tu nueva situación. Se te olvidará por completo que algún día viviste en las estrechas calles del barrio de Navab y no sabías hacer la O con un canuto. Cambiarás tu forma de ser y hasta quizás llegues a convertirte en un tipo arrogante y pedante. Lo que te digo no es nada extraño. Oye. ¿Qué dices? Cállate. Ya no te acordarás de que éramos amigos. Como si nunca hubiéramos comido algo en un mismo tazón. Como si nunca hubiéramos nadado juntos en la zanja del callejón de Tabrizzi. No te acordarás que juntos hemos encontrado a Toraz. Si yo tengo las horas contadas, no dejarás que tu suegra me eche un vistazo, ni mucho menos examinarme. Homayun, ¿por qué dices tantas tonterías? Lo que he dicho no es ninguna tontería. Yo puedo ver tu futuro sin necesidad de ninguna inscripción. En ese futuro yo pasaré más hambre que un maestro de escuela, pero tú no me ofrecerás ni siquiera un pedazo de pan. No te acordarás de mí para nada y si algún día, por casualidad, fueras a las calles del centro de la ciudad, pasarías por mi lado y ni siquiera me mirarías. Tú eres muy cruel, Mosén. Eres muy falso, eres muy desleal. Pero te has vuelto loco. ¿Qué disparates estás diciendo? No sé, hermano, no sé por qué me he puesto así de repente, pero es que tu futuro pasó por delante de mi vista a velocidad de vértigo. Oye, Mosén, por el amor de Dios, ten cuidado. No vayas a convertirte en una persona así. Desde este mismo momento procura que nada cambie, ¿de acuerdo? ¿A qué lugar van exactamente? Al callejón de Jahansiri. Muy bien, señores. Homayun, estoy muy preocupado por ti. ¿Pero por qué? Tu cerebro está empezando a fallar. No te preocupes, ya estoy mejor. Estoy bien. El desgraciado de Torab nos dijo la verdad. ¿Quieres decir que esta doctora es la madre de Homa? Sí, hombre, está escrito ahí. Sí, mira, doctora Kanrani. Pero ahí no está escrito que sea la madre de Homa. ¿Quién va a escribir el nombre de su hijo en el letrero de su tienda? Dijo que se llamaba doctora Kanrani y que su consultorio se encontraba aquí. A lo mejor conocía a esta doctora de antes. Y la dirección de la madre de Homa que nos ha dado es falsa. ¿Quieres decir que tendremos que pagarle otra vez a Manus para que nos cuelgue a esta doctora del techo? No, hombre. Nosotros mismos se lo preguntaremos a ella o a su secretaria. Vamos a preguntarle si ha encontrado a su hija o no. Si ella es la madre de Homa, la respuesta será negativa. Y si no lo es, nuestra pregunta le sorprenderá y sabremos que Torab nos ha mentido. Si ella es la madre de la señorita Homa, nos hará la pregunta que tanto nos ha costado obtener. Es decir, nos preguntará que cómo nos hemos enterado de que han robado a Homa. Bueno, pues le decimos que por aquel entonces nosotros éramos sus pacientes y que en aquel momento nos enteramos de que habían robado a su hija. Sí, no es una mala idea. Solo que tendremos que ponernos un velo para ir a verla. Es que la doctora Kanrani es especialista en ginecología. ¿Cómo es posible que hace dos años nosotros fuéramos sus pacientes? Creo que no hace falta que le preguntemos. Torab no está tan loco como para mentirnos. Él sabía que vendríamos aquí para investigar. Ah, ya sé. Dímelo para que me entere. Gracias, señora Seidia. Adiós. Pase, señora Seidia. Se lo agradezco. Pase, señora Seidia. Diga. Hola. Hola, buenas. ¿El consultorio de la doctora Kanrani? Sí, ¿de parte de quién? Soy el comisario Hussein. Le llamo desde la jefatura de policía. ¿Me pone con la doctora, por favor? ¿Sobre qué quiere hablar con ella? ¿No se ha puesto usted nerviosa recientemente? ¿No ha peleado con alguien o algo así? No sé qué decirle. Lo entiendo. Está bien. Túmbese. ¿Aspire fuerte? No siente, María. Perdón, doctora. Acaba de llamar un hombre de la jefatura de policía que se llama Hussein. Y dice que quiere hacerle unas preguntas sobre Gazal. ¿Diga? Sí, hola. ¿La doctora Kanrani? Sí, soy yo. Soy el comisario Hussein. Le llamo desde la jefatura de policía. Disculpe que le moleste. Hace aproximadamente dos años robaron el coche en el que estaba su bebé delante de una farmacia. ¿Es correcto? Sí. ¿Han encontrado a Gazal? No, no la hemos encontrado aún, pero seguramente encontraremos a su bebé. No se preocupe. Entonces, ¿por qué me están llamando ahora? Es que hemos encontrado nuevas informaciones sobre el caso del robo de su coche y... ¿Qué tipo de información? Se lo explicaré luego. De momento y a fin de completar el expediente, para poder continuar con las investigaciones, necesitamos una foto de usted, otra de su marido y una de su hija. Gazal se llamaba, ¿no es así? Sí. Ah, algo más. ¿Tendría usted en este momento alguna foto para que fuéramos a recogerla? Sí, la tengo. Bueno, bueno, pues dentro de un momento pasaré por ahí. Hasta ahora. Adiós. ¿Qué le dijo, doctora? Se llamaba Gazal. ¿A quién te refieres? Me refiero a Homa. Su verdadero nombre era Gazal. Ah. Bueno, yo voy a entrar. Tú quédate aquí. Espera, hombre. ¿Vas a presentarte como el comisario Hussein con esa pinta? ¿Qué problema hay? ¿Dónde está tu uniforme y tu insignia? Dije que llamaba desde la jefatura. El personal de la jefatura no lleva uniforme. Me voy. Espera. No vaya a pensar que le has llamado desde un lugar cercano al consultorio y sospeche de ti. Por fin he conseguido encontrarlos. Sí. Sí. Gracias, doctora. Muchas gracias. Vuelvo a venir dentro de dos semanas. De acuerdo. Señora Sadat. Dígame. Deme su receta, por favor. Aquí la tiene. Me dijo usted que duerme bien, ¿verdad? Sí, pero... ¿Podría volver mañana para que la examine de nuevo? Sí. No hay ningún problema. Adiós, doctora. Adiós. 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 Doctora, ¿el responsable de la investigación del robo de Gazal no era el mayor Yodad? Sí, así es. ¿Cuándo fue la última vez que le llamó? No me llamó él. Le llamé yo hace diez días. Me dijo... que no tenía ninguna novedad. Este asunto no me huele bien, doctora. Sí. Cuando sucedió todo hace dos años, me pidieron una foto de Gazal. Deben de tenerla en su despacho. También hay algo más. ¿Para qué quieren una foto de su padre y mía? Tengo una idea. Antes de que venga ese tal comisario Husein, vamos a llamar al mayor Yodad a ver qué opina. Sí, ve. Y haz que se marchen todas las pacientes. Diles que ha surgido algo urgente. Y dales cita para mañana. ¿Qué busca, doctora? Busco el teléfono del comisario. ¿No se lo sabe de memoria? Sí, sí, sí me lo sé. No se lo sabe de memoria. Un momento. Hola, doctora. Hola, señor. Perdón por molestarle. No diga eso, por favor. Nosotros continuamos investigando, pero por desgracia... Acaban de llamarme. Me dijo que llamaba desde la jefatura de policía. El comisario Husein me pidió una foto de gazal con el fin de completar el expediente del robo y una foto de mi marido y mía. ¿El comisario Husein? Sí. ¿Usted no lo conoce? No. Yo pensé que era un poco sospechoso. Porque ya les di a ustedes una foto de gazal para que la incluyeran en el expediente. Sí. Es sospechoso. Haga el favor de concertar una cita con él para que vaya a recoger las fotos, señora. Cuando haya llegado al lugar de la cita, avísame. Ahora está viniendo hacia aquí, señor. ¿Ahora? Sí. ¿Dónde está usted? Estoy en el consultorio. ¿El de la calle Bajar? Sí, sí. Bueno, ahora mismo voy hacia allá. Si él llega antes que yo, hágale esperar hasta que yo llegue. Bueno, seguro. Se lo agradezco mucho. Hasta luego, señora. Gracias por su amabilidad, señor. Hasta ahora. ¿Qué pasa, doctora? Dijo que no lo conocía. Hola. Hola. Soy Hussein. He llamado hace un momento. Pase. La doctora le está esperando. Gracias. Pase. Hola. Hola. Siéntese, por favor, señor. Gracias. Me dijo que venía de la comisaría, ¿no es así? Sí. ¿Cuáles son esas nuevas informaciones que han encontrado? ¿Las nuevas informaciones? ¿No dijo que habían conseguido unas nuevas informaciones sobre el caso del robo de mi coche? Ah, sí. La verdad es que actualmente son confidenciales. Y no puedo decírselas. Mi bebé ha sido robado junto a ese coche. Esas informaciones no son confidenciales para mí, señor. No. No. Usted tiene razón. Lo que yo quería decir es que si le informo a usted, es posible que también lo comente usted con alguien más. Y de esa manera el ladrón que se llevó a su hija se enterara también del asunto. ¿Entonces sabe quién ha robado a mi hija? No. Como le dije de momento, solo hemos conseguido unas informaciones. Pero no hemos llegado a una conclusión. Bueno, si hace el favor de darme las fotos, la verdad es que tengo que marcharme. Creía que aquí, en la consulta, tenía alguna foto, pero no he encontrado ninguna. He llamado a casa para que me envíen alguna. Aquí está. Esta foto está bien. En ella salen los tres. No, esa no está bien. He pedido que le traigan una foto de Gazal en la que se la vea la cara más claramente. Esta misma está bien. No hace falta que traiga otra. No. Esta foto es un recuerdo. Estoy acostumbrada a verla sobre mi mesa. Espere unos minutos. La traerán enseguida. Tómese una taza de té. Muchas gracias. 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 Doctora. ¿Por qué ha cerrado la puerta con llave? La abriré, señor. Solo espere unos minutos hasta que venga la policía. ¿La policía? ¿Por qué viene la policía? Yo soy policía. Dígame dónde está mi hija. ¿En dónde ha escondido a mi Gazal? Juro por Dios que se equivoca, doctora. Yo no he robado a su hija. Si quiere que le cuente lo ocurrido, abra la puerta. Si me dice dónde está mi hija, dejaré que se marche antes de que llegue la policía. Por el amor de Dios, abra la puerta y déjeme hablar con usted. Hable, por favor. Si no le ha hecho nada a mi Gazal, dígame dónde está ahora para que pueda abrirle la puerta. A su hija no le ha ocurrido nada. Su hija está a cargo de una buena señora, una señora llamada Javar. Pues díganos la dirección de esa mujer, esa tal señora Javar. Yo no puedo decírselo. Entonces yo tampoco puedo abrir la puerta. Antes me tiene que dar permiso la señorita Javar para que pueda decírselo, doctora. ¿Quién es Javar? ¿Es la persona que ha robado a mi hija? No, la señora Javar ha llamado Javar a su bebé. ¡Al diablo con eso! Dime la dirección de esa mujer. Doctora, abra la puerta y déjeme ir. Le prometo que si Homa, mejor dicho Gazal, quiere, yo haré que venga a verla. Si no me dices dónde está mi hija, te mataré. Te asfixiaré con mis propias manos. Por el amor de Dios, abra la puerta antes de que venga la policía y me arreste, doctora. Dile al doctor Soka que venga, no vaya a romper la puerta, así impediremos que se vaya. Por el amor de Dios, yo no he robado a su hija. Yo no soy ningún ladrón de niños, doctora. La verdad es que el día siguiente es el próximo, señor. No voy a limpiarlo. No voy a пропcarre en el caso de la mujer. Tu te asfixiaro va a romper la puerta.